¡Suscríbete! 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 a una runa ven con papá más difícil apuntarles ya son mucho más hábiles ya se mueven más no estar en un solo lugar y y y y o y Esa es una batería Chulada Yo no soy mucho Uy, sí señor Ven con papis A ver Me encanta como le hace indigestionar A ver amigo ¿Dónde está el token? No ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, allá arriba hay algo! A ver... ¡Uff! Es como los que te dan... 200 de vida, pero pues obviamente aquí no... Aquí no te dan nada... ¡Ajá! ¡Scríbete! ¡Oh! ¡Otro disco metalero! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!